La responsabilidad de un legislador es dar forma jurídica a las propuestas de gobierno. Entonces, es mi compromiso desde ahorita apoyar desde la Cámara de Diputados a traducir en leyes la propuesta, el programa de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República y que se sintetiza en el nuevo proyecto de nación. ¿Qué papel considera que debe tener la próxima legislatura a nivel federal en el país? ¿Será un sexenio que iniciará? Mira, yo creo que la legislatura va a ser muy importante. El país se encuentra en términos, en el límite, en muchos sentidos. Hay quien, una buena parte del país piensa que el país gire en el vacío, que ya estamos, francamente, que ya dimos el paso después del precipicio. Yo personalmente creo que no es demasiado tarde, que estamos en posibilidades de reconstruir las cosas. Pero sí creo que tenemos que hacer un replanteamiento incluso de carácter constitucional de fondo. Necesitamos modificar una modificación constitucional de fondo de tal manera que el Estado mexicano adquiera un carácter plenamente democrático. Yo sé que a la gente tú no le puedes vender democracia cuando tiene hambre, cuando tiene inseguridad. Pero si no democratizamos el diseño jurídico del Estado mexicano, no será posible cambiar de fondo las cosas. Dentro de esa transformación de fondo que propone, ¿tres aspectos se considera esencial reformar? Primero, primeramente, equidad y transparencia plena en la disputa por el poder, por el poder político. Número dos, ampliar las facultades que hoy tiene la Auditoría Superior de la Federación, dotarla de autonomía plena, de tal manera que el combate a la corrupción no sea producto del juego de fuerzas políticas internas de la Cámara de Diputados, que hoy son las que conducen, de las que depende la Auditoría Superior de la Federación. Y número tres, tenemos que consolidar el estado de bienestar. El país no puede ser competitivo, suficientemente competitivo con 52 millones de pobres.